5 técnicas para tener una mente positiva. La historia ha demostrado que aquellos con una visión optimista sobre la vida generalmente son los que encuentran el éxito. Para mí, cambiar de actitud mental, de una negativa a una positiva, resultó un estilo de vida completamente distinto, tanto personal como profesionalmente. Cuando cambié mi mentalidad e incrementé mi positivismo, pasé de tener múltiples start-ups, fallidas y un estado de depresión inicial al éxito negocio de aplicaciones. Aquí comparto 5 tips que me ayudaron a liberarme de la mentalidad negativa, a ser positivo. Expresa gratitud. Una de las formas más fáciles de incrementar tu positivismo es expresando gratitud. Sea agradecido por lo que tienes actualmente, eso es inmediatamente libera cualquier negatividad que estés sosteniendo. La gratitud instantáneamente te pone en contacto con el sentimiento de amor, donde el amor reside y el miedo a todas las negociaciones negativas desaparecen. La mejor y la más simple manera de implementar la gratitud en tu vida es expresarla cada mañana cuando te levantes expresa 10 cosas que agradeces. Esta lista puede ser dicha en voz alta o en tu mente, pero debe ser muy detallado y venir en tu corazón. Cerrar los ojos también te puede ayudar. Sé generoso. Muchas veces los sentimientos negativos son causados por enfocarse en los aspectos negativos percibidos en tu vida. Puedes instantáneamente cambiar esa sensación siendo generoso con los demás. Comparte tus habilidades con las personas que te rodean. Si alguien está buscando consejo, dáselo. No dudes en dar valor incluso. Los gestos más pequeñitos y los pensamientos compartidos pueden causar un cambio masivo en la perspectiva de otros individuos. Controla tu respiración. Se ha dicho que aquellos que tienen la habilidad para controlar su respiración, tienen la habilidad para controlar su vida. En muchos aspectos este argumento es verdadero. Piensa hacia atrás. Todas las veces en las que pierdes el control. ¿Qué ocurrió con tu patrón de respiración? Cuando te enojas, tu respiración se hace más corta y rápida. Si controla la respiración, puedes entender y cambiar tus emociones negativas. Ya sea en un espacio silencioso o durante la meditación, practica seguir tu respiración. Conforme inhalas por la nariz, siente el aire entrar en tu cuerpo, ir profundamente a tus pulmones. Cuando llegue a la parte más profunda, siente el aire salir de tu cuerpo por tu boca y soltar cualquier tensión. Visualiza el éxito. Aprovecha tu habilidad para visualizar o imaginar. Puede ser una herramienta muy útil para ser positivo. Muchas de las mentes más exitosas de nuestros tiempos, incluyendo Ophar Wilfrey, Digger Woods o Arnold Schwarzenegger, han sido conocidos por usar el poder de la visualización para traer ese deseo a su vida. ¿Por qué no lo haces tú? Empieza cerrando los ojos. Piensa en un evento positivo que te ha ocurrido. En los ojos de tu mente, ve el evento exactamente como sucedió. Colócate dentro del evento y siente las emociones positivas como ocurrieron. Cuando abra los ojos, permítete mantenerte en ese estado positivo. Los efectos de la visualización pueden multiplicarse por medio de la meditación. Medita. La meditación es una de las formas más efectivas de incrementar tu nivel de positivismo. La práctica de la meditación expande el reconocimiento individual y permite tener una conexión clara entre la mente, el cuerpo y el espíritu. A través de la meditación, puedes aprender a soltar emociones negativas que te están haciendo retroceder para concentrarte con tu ser. Encuentra un lugar cómodo y silencioso para sentarte, acostarte o lo que prefieras. Cierra los ojos. Respira profundamente y permite relajarte. Al respirar profundo, siente cómo dejas ir todas esas emociones que te detienen. Con cada respiración, deja ir un poco más. Conforme dejas ir, date cuenta que el mundo que te rodea está hecho con amor y permite vivir con ese amor. Si implementas esas técnicas y las practicas, serás mejor conectado con el flujo de la vida y tendrás más suerte que nunca.